Hola, hoy me van a acompañar en el tour más completo de la UNAM que pude grabar en un día. Si hay lugares que quedaron pendientes, por favor, díganme que quieran verlos y yo voy. Y bueno, voy a usar el mapa de las rutas del Pumabus de referencia para que no se me pierdan. Y este recorrido vamos a comenzarlo aquí, en la estación del Metrobús del Centro Cultural Universitario, ¿ok? ¡Vamos a empezar! Hoy les voy a dar el tour extremo, preciso, completo de la UNAM y traje a mi hermanita también para enseñarle todo. Y bajamos en el Metrobús del Centro Cultural para enseñarles primero la zona cultural, lo que está aquí, y luego ya nos regresamos para allá. Entonces, se fue el Pumabus, va por allá. Pero quería decirles que para allá, si se siguen en la ruta del Pumabus, pueden llegar a Avenida de Limán, a Posgrados y a muchos lugares. Pero, pues, no creí necesario ir hasta allá. Así que primero vamos a la zona cultural. Tengo otros videos donde estoy lleno de esas zonas también. Se los voy a dejar todos en la descripción para que completen el tour. Entonces, pues vayamos a la zona cultural. ¡Vamos! Esta es la zona cultural y pueden ver primero el MUAC. Según el sitio oficial del MUAC, se considera un centro de construcción del conocimiento y encuentro donde se da una conversación sobre la sociedad, la academia y la historia del arte. Además, tienen una colección que resguarda y estudia obras producidas a partir de 1952, año en que se inauguró la ciudad universitaria. Aquí está el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Siempre tienen diferentes exposiciones, vamos a probar a ver si podemos entrar porque no me acuerdo cuál es el proceso. Así que intentémoslo. Aquí pueden ver que cuesta $40 pesos para público general y 50% descuento a la gente de UNAM. Entonces, $20 pesos y también están otros descuentos ahí de domingo. Esta es la parte de abajo del MUAC. Hay una sala de conferencias y hay un restaurante muy, restaurante nice, nube 7 y pues se ve bonito, ¿no? Allá también hay baños y pues arriba están lo de las exposiciones. Pero no vamos a entrar ahorita porque todavía no abren. Luego, saliendo del MUAC, aquí enfrentito está la sala Nezahualcóyotl. Es muy chida. Se siente muy provenir. Y además hay como precios especiales para estudiantes. Y a veces, bueno, yo llegué a venir una vez como a un festival de Navidad así barato de que $50 pesos. Y otro día vine a una cosa especial por el Día del Maestro y porque tenía beca. Entonces me invitaron gratis y estuvo muy divertido. Aquí está. La sala Nezahualcóyotl, también aquí abajo se puede entrar. Ahorita les enseño. Sigamos caminando para allá. Aquí está la otra entrada a la sala. Y si siguen para allá van a encontrar el CUT, que es el centro que es donde estudian teatro. Los que estudian aquí se pueden estudiar aquí también. Y vayamos hacia acá. Hay otro restaurante, hay una librería y para allá están los cines. ¡Tenemos cines! Al parecer también hay un carrito de café. Qué bueno porque hacía falta. Y aquí están todas las películas que pueden ver. Bueno, por ejemplo, este es específico del 15 al 25 de junio. ¿Por qué tendría un especial de Johnny Depp? No lo sabemos, pero bueno. Aquí están las salas. Son tres salas. Ahí están las salas Julio Bracho, José Revoltas y Carlos Monsivar. También tienen descuento con su tarjeta credencial de estudiantes. Ah, creo que aquí unas hojitas vienen. Aquí está la programación de julio de cada sala. Bueno, estamos viendo que hay varias películas de entrada libre. La verdad sí me acuerdo que valen muy baratas, así que pues ya tienen que venir a ver. Ahí está la taquilla. ¿Sabías que teníamos cines en Ciudad Universitaria? Perdóname por nunca contarte. Para allá, según yo, hay unos baños. Y aquí está la sala Miguel Covarrubias, que es principalmente de danza. De hecho, si estudian en los talleres libres de danza UNAM, al final del semestre se presentan acá. Tengo unos videos presentándome acá por si quieren verlos. Y también está la sala Carlos Chávez. Igual aquí adentro. La taquilla para estas dos cosas está acá. Y finalmente tenemos mi área favorita porque son los teatros. Está el foro Sor Juana y el teatro Juan Reis Alarcón. La taquilla igual está aquí de este lado. Y tienen descuento de estudiantes del 50%. Y los jueves son de teatro, así que cuestan 30 pesos las obras. Pero investiguen antes de qué se trata porque luego ponen cosas curiosas. Y está chido, pero como termina saliendo del centro cultural a las 10 de la noche, entonces que es algo que les convenga. Pero bueno, aquí de este lado, miren, aquí está la sala Carlos Chávez que les decía. Y por aquí debe estar la entrada de artistas cuando entras a la sala. Y de estos teatros está del otro lado. Pero sí, básicamente esto es toda la zona cultural. Y hacia allá hay un museo interactivo, creo, y está el universo. Así que vayamos a explorar. Desde lejos da la impresión de que es como una animación y simplemente se mueve con el aire. ¡Qué mágico! Ya estamos en este lugar. Es el pabellón nacional de la biodiversidad. Y como puede ver, se ve como un museo bien divertido. No creo que entremos. Pero miren, hay como un esqueleto y hay muchos niños. Y yo creo que ha de estar muy bonito. Exposiciones virtuales, permanentes y temporales. Miren, horarios de martes a domingo de 10 a 4, acceso gratuito. Aquí hay otro. ¡Qué bonito! Un dato secreto es que aquí hay comida buffet y la beca de alimentos, al menos el semestre pasado, nos dio la opción de escoger el buffet de este lugar. Pero solo podías venir como de 2 a 2 y media, entonces no lo escogimos. Pero no sé si cada semestre la den. Es el señor Slim que siempre nos da dinero porque tiene mucho dinero y para qué quiere tanto dinero. Así que ustedes, si no tienen dinero, no se preocupen porque Carlos Slim siempre nos anda dando dinero, ¿ok? A través de su fundación. Ahora estamos en un gran punto porque aquí está Universum. Y aquí enfrente está la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ahí dice Defensoría UNAM. En caso de que necesiten poner alguna denuncia o necesiten como, pues sí, reclamar algo que haya sucedido dentro de la universidad en cuanto a otros estudiantes, profesores, el personal que trabaja aquí pueden hacerlo en la Defensoría. Pero también pueden hacerlo en línea. Pero pues ahí está la Defensoría, muy cerca de esta zona. Les trae el Puma igual. Miren, aquí está Universum. Hay varias cositas. Y nunca en la vida había entrado... Bueno, no, había entrado una vez. Vayamos a explorar a ver qué encontramos. Dice mi hermana que ya lleva rato estudiando en la UNAM y no había tomado su foto. Bueno, aquí lejos les voy a grabar rápidamente que hay muchos niños, entonces no voy a grabar porque no puedo invadir su privacidad. No pudimos entrar a Universum y ahora que estoy viendo todo lo que hay adentro me siento arrepentida. Hubiéramos hecho el esfuerzo. Pero no, la verdad es que son cursos de verano, entonces hay muchos niños. Pero bueno, Universum tiene 13 salas con temáticas diferentes. Tiene de océano, física, bueno física ahorita está cerrada, dice un planetario, un jardín, tesoros. Tienen la sala imaginare que es interactiva. Tienen otra de agua, de imaginario matemático, etcétera, etcétera. De verdad me pareció que tienen cosas bien chidas. Cuesta 90 pesos, pero para gente con credencial cuesta 90 y creo que dependiendo a qué lugares vayas podría tener como un costo adicional ciertas exposiciones. Pero sí, está súper cool. Volvimos a la zona cultural, aquí está la sala Nesa. Y dice que para allá está la Biblioteca Nacional que es donde quería llevarlos. Pero también está el espacio escultórico. Entonces caminemos para allá. Y también dice que es el Paseo de las Esculturas, así que no sé qué habrá. El Paseo de las Esculturas es lo que está frente al espacio escultórico. Y creo que es lo que comúnmente le dicen espacio escultórico. Pero bueno, ahorita van a darme cuenta de eso en el video. Lo que sabe cada quien, pero siento que se ve muy bonito. Este pasadizo, aparte se siente fresquecito. Creo que ya llegamos a la Biblioteca. Biblioteca, espacio escultórico. Ahí está la Biblioteca. Vamos a entrar porque vi un TikTok que dice que estaba bonita. Y supongo que por allá está el espacio escultórico. No se ve que estaban conectados. Pero bueno, vamos allá. Sinceramente, yo no soy muy fan de las bibliotecas como lugar de estudio. Porque a veces algunas me parecen muy tristes. Esta me pareció muy bonita. Pero al mismo tiempo como estaba tan vacía, me parecía un poco triste. No sé si la exploramos bien. Creo que hay otras salas más bonitas. Pero pues tiene hemeroteca, biblioteca, mapoteca y un montón de cosas mexicanas. Entonces creo que sí está bonita. Pero ya no encontré el TikTok que me la romantizó. Quería saber qué decían de este lugar que parecía tan mágico ahí. Y en la vida real estaba como tranquilito. Pero sí, vayan a darse una vuelta a la Biblioteca Nacional. También tienen cafetería aquí abajito. Aquí dice paseo de las esculturas. Creo que era el gran paseo del que hablaban hasta el otro los letreros. Pero no sé si es el espacio escultórico o hay otro. Pero caminemos para acá. Creo que lo más bonito de toda esta zona de Seú es que es muy tranquila. Y venimos en un día que está entre soleado y nublado. Entonces se siente como la paz. Está muy bonito. Les recomiendo que vengan a explorar. La llave de Kepler. Ya me dio Kepler. A ver, yo lo hago. Mira, de Kepler. Miren, si es por aquí. Y esta es como súper emblemática. Todo el mundo tiene una foto en esa. Pero no sé muy bien cómo existir aquí. Así que solo caminaremos infinitamente. Hasta que encontremos cómo llegar hacia allá. Encontramos el camino. Vayamos a ver las demás esculturas. Qué divertido. Te pasas y yo paso detrás de ti. Mira, estamos en Tehuacán. Sí, sí, es en Tehuacán. Porque está como muy árido acá. Pero ya ni siquiera se escucha ruido. Este camino nos llevaba a esta. Y está, pues, cayéndose. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Llegamos por fin. Es que era un camino así, junto a la de Kepler. Que no habíamos visto por andar jugando con lo de Kepler. Pero ahí está. Mi hermana se andaba subiendo por allá. Ya no podía bajarla. Pero ya pudimos bajarnos. Pero miren, así está esto. Me siento como el TikTok de... Está horrible. O sea, no está horrible, pero caminamos tanto. Y está muy tricky. No sé cómo se toman las fotos para que la perspectiva se vea chida. Pero bueno, lo logramos. Al parecer el camino sigue por allá. Pero nos hemos sentido muy aventureras hoy ya. Ya estuvo bueno. Es hora de ir al siguiente punto del recorrido. Mentira, intentamos llegar allá y nos dio miedo. Y luego vi a esas personas cómo llegaron allá. Salimos del espacio escultórico. Yo pensaba que el espacio escultórico era allá. De hecho, eso es el espacio escultórico. ¿Qué es lo que dice? Espacio escultórico, sí. Es que este no decía espacio escultórico. Decía paseo o algo así de las esculturas, creo. Sí, esto es el paseo de las esculturas. Es el espacio escultórico está allá enfrente. Pero no vamos ahí porque ya nos cansamos muchísimo. Si necesitan hacer ejercicio, yo les recomendaría que se vengan aquí. Es todo muy bueno. Pero aquí vamos a esperar el Pumabus. Y vamos a ir hacia el Metro Universidad en la Ruta 3. Una parada antes del Metro Universidad está Tienda Unam. Y vamos para allá. Llegamos a Tienda Unam. Como pueden ver, hay varias cositas. Está el café Punta de Cielo y pastés. Y una pizzita. Yo creo que vamos a comprar una rebanada de pizza ahorita porque hace hambre. Pero vamos a entrar a explorar rápidamente. Allá enfrente está la Facultad de Ciencias Políticas. Y por ahí está el Metro Universidad, ¿ok? No se me despisten. Y bueno, Tienda Unam tiene todo lo de una tienda normal. Y tiene además artículos de la Unam. Así como merch de la universidad. Pero la verdad, algunas cosas sí están un poquito más caras que si las compras en Copilco o en algunas tiendas cercanas a la Unam. Por ejemplo, vean estos llaveros 80 pesos. Estos lapiceros creo que estaban a 70 pesos. Puma contador. Y no debe ser Puma como contó lo mojado. Pero también hay cosas muy bonitas como estos peluches, ternos y así. Pero les digo, estaba un poquito caro la verdad. También tienen un montón de playeras y chamarras. De hecho, mi hermana sí es muy fan de las chamarras. Es lo bueno de no estudiar en filos. En filos te arruinan la vida y te dicen cosas. Pero yo no creo que tenga nada de malo necesariamente tener una chamarra de la Unam, por cierto. Pero no sé dónde están. Creo que por allá están. Miren. Son chiquitas. Pero miren. Y bueno, les decía lo de ser de filos y que la gente se burle de ti por tener merch de la Unam. Pero es que en mi facultad está muy mal visto amar tu universidad. Un poco triste, ya sé. Pero sí, como les digo, es un súper normal. Y tiene como cualquier súper precios buenos y precios muy caros. Depende del producto. A veces encuentras cosas chidas aquí. Por ejemplo, creo que mi hermana compraba siempre el pan bimbo aquí porque estaba mucho más barato. En preparación en el invernadero tenemos el palolo. Y pues nada, también tiene bancos, tiene una tesorería, tiene una ferretería. Y aquí puedes sacar tu credencial de exalumnumnam para que te den descuentos en muchos lugares. Llegamos al Metro Cebu. Aquí están las paradas de los Pumas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así están las paradas. Venimos a Bici Puma para explicarles cómo funciona todo. Préstamo de seis y media a dieciséis y media. De lunes a viernes. Sí, pero vamos a preguntar. Cuatro monedas que no se hace bien. Aquí está el mapita de Bici Unam. Estamos aquí en Metro Cebu Bicicentro. Y el camino como más fácil para llegar al campus central es a través de ciencias y el anexo de ingeniería. Y ya llegas al campus central. Si caminan todo para allá, está la dirección donde te entregan tu título profesional. Una vez que ya tienes el título, es muy bonito. Llegas a la oficina. De hecho, aquí puedes pagar. Yo pagué mi título de un pesito. Y después, si caminas aún más para allá, está el postrado de odontología. Y ahí también puedes hacerte cosas de odontología. Igual que en la facultad de odontología. Ya estamos un poco cansadas. Nosotros queríamos usar la bici, pero mi hermana no es muy buena todavía. Entonces, aquí está un poco difícil porque es como todo bajadita y así. Mejor vamos a irnos en el Pumabus a la facultad de ciencias. De hecho, la facultad de ciencias está bien cerca. O sea, solo acabamos de bajar el puente como para acá y ya llegas. Pero ya estamos cansadas. Entonces, nos parecemos mágicamente en ciencias ahora. Por cierto, acá hay taxis colectivos. En realidad, puedes tomar un taxi y te cobran lo que cobran. Pero también puedes tomar lo colectivo. Entonces, varias personas se suben. Y van a una misma zona y cuesta más barato. Bienvenidos, bienvenidas a la facultad de ciencias. Sí. La facultad de ciencias es conocida por tener mucha comida muy barata. Y la verdad es que sí está barata. Porque en otros lugares como que no hay puestos independientes. Es que aquí parece que son así. Sino que simplemente hay cadenas como el café diseño. O cafeterías de cada facultad. Pero acá, aparte de eso, cafetería tienen un montón de puestos. Entonces, es muy barato. Y venimos a comer porque tenemos mucha hambre. Me gusta que aquí tienen esto para que no se caigan. Ahí está el arbolito Jumex. Y ahí hay casilleros. Porque a los de ciencias los quieren tanto que les dan casilleros. Dice mi hermana que tengan precaución con dejar su bici ahí. Porque luego no te dejan ver las cámaras y se roban. Y en los del grupo de ciencias dicen que hay problemas. Comida. Es verdad, los grupos de las facultades siempre tienen sus secretos de dónde comer. Y cuáles no tienen gusanos y así. Pero veamos qué comemos. Pedimos una comida de 40 pesos. Técnicamente creo que aún pedimos el desayuno. Pero sí, esto fue 40 pesitos. Salimos de la facultad de ciencias. Y si cruzan, para allá está el cafecín. Y el anexo de ingeniería. Vamos para el anexo de ingeniería. Si no, me estoy perdiendo. Para allá está Contaduría. Y para allá está Química a todo derecho. Pero vamos a irnos para allá. Miren, como pueden ver, esta parte está cerrada. Antes no estaba cerrada. Antes hace mucho tiempo. Pero vendían... Creo que hubo un día en que hubo balas y todo. Entonces desde ese día se cerraron todas estas áreas verdes. Antes la gente podía venir aquí a... Está chilín, chilín. Como pueden ver, hay un montón de canchas. Allá también se ve gente jugando. No sé si alcanzan a ver. Ahí miren, hay unas personas jugando. Y todo esto se entra por aquí. Miren, por aquí pueden pasar. Pero sí, por aquí entran a todas estas áreas. Aquí hay un camino secreto. Todos estos caminos te van a llevar a la alberca. Pero vamos a ir por afuera para que les enseñe la enalt. Ingeniería y todo lo demás. Dice mi hermanita que no sabía que estaba en fútbol americano aquí en la UNAM. Y sí, es muy gracioso porque cuando caminas por acá. Vas a ver a los chicos de fútbol americano disfrazados. Bueno, con su uniforme. Y a veces también ves a las peorristas con su uniforme. Y a veces estereotípicamente se iban juntos. Entonces es muy gracioso porque así es como... Como lo ponen en las películas. Película gringa 2000. Miren, ahí está el Sibarium. Pero yo no sé, el TikTok. Vi un TikTok que decía que era el lugar más horrible para comer de ciencias. Entonces, digo, de ingeniería. No lo sé. Aquí está la alberca. Por aquí no se ve. Vamos a dar la vuelta para que se vea mejor. Pero mientras les voy a explicar aquí cómo está este lado del campus. Que ya es campus central. Este que cansan a ver en este edificio. Aquí está. Este edificio es la Facultad de Química. Junto a la Facultad de Química tenemos la enalt. Junto a la enalt tenemos ingeniería. Y junto a ingeniería tenemos arquitectura. Vamos a ir para allá, ¿ok? Para entrar a la alberca solo la rodean y ya pueden entrar igual por el camino secreto. Para entrar en sí a la alberca necesitan sacar su registro. Solo tienes que hacerlo en la página y ya. Pero para entrar solo a ver, puedes entrar por este camino secreto. Llegamos a la alberca. Luego aquí hace nada sincronizado. Según yo aquí como que solo nadan los pros. Y si tú entras a nadar, puedes nadar en esta parte o en esta. Pero luego en esta también te regañan. Te dicen como solo para las clases y así. Aquí está la zona de clavados también. Y pues eso es la alberca. Allá están los vestidores de mujeres. Y aquí abajo los hombres. Y creo que aquí abajo también está el gimnasio. Cuando entras por allá, por ahí bajas en las escaleritas, ¿ven? Y ya creo que se siente muy pro estar aquí. Es como, no sé, como gradas de escuela gringa también. Pero sí creo que la parte deportiva se siente así. Y luego aquí, como pueden ver, se ve un poco esta arquitectura. Aquí junto está el centro médico. Vamos a pasar rapidito. Pero también para tener servicio médico es muy fácil. Solo vas con tu credencial y tu tira de materias, creo. ¿Sí? No nos pidieron nada. Solo la credencial. Solo la credencial. Y ya tienes servicio médico. Aquí para la alberca necesitas el certificado médico que puedes sacar en el centro médico. Tu credencial, tu certificado de COVID. Bueno, de tus vacunas. Tira de materias. Y una carta responsiva que descargas de la página. Sí. Hay más cosas además de la alberca. Por ejemplo, aquí hay unas canchitas. Pero no sé qué se necesita para entrar ahí. Y esta parte está bonita porque es como de práctica de clavado. Siempre están haciendo cosas divertidas y ya después se pasan a esta parte. Pues esto es la alberca. Les recomiendo mucho que vengan. Que vengan. Es muy divertido. Todas las gradas de la alberca. Estamos cruzando de la alberca hacia el centro médico. Y aquí también está el kinder de la UNAM. Hay otro junto a donde te entregan los títulos. Y además aquí también hay un salón de danza que se llama José Limón. Si toman talleres libres de danza UNAM van a poder bailar aquí. De hecho, les recomendaría que escojan eso porque en los talleres libres puedes ir al salón azteca. O a la facultad de música. A los salones de danza de la zona cultural. Y siento que cuando estudias acá, sí te queda un poco lejos ir hasta allá. Aquí vine a dar una clase de práctica en mi materia de didáctica del teatro. Cuando estudiaba teatro, ya se puede ver la central. Pero si este es el salón de danza, entras por ahí en esa portita. Y esto amarillo ya es el centro médico. Aquí está la parte de urgencias, pero más adelante está la entrada principal. Aquí enfrentito está la facultad de arquitectura. Centro médico universitario. Vamos a sentarnos un rato. Hemos caminado muchísimo. Ya van como 20 mil pasos yo creo. Pero sí, aquí está el centro médico. Necesito solo la credencia. Les dejo un video. Ahorita vamos a pasar y aquí hay un camino secreto. Para mí todos son unos caminos secretos. Pero por aquí puedes caminar y llegas directo a la sectoría y así. Entonces vamos por allá ahorita. Ahí va la ruta 12, que es la de la ENAL. Lo que me recuerda... Lo que me recuerda que si van al edificio C de la ENAL, tienen que irse en ese. Y si van al anexo de filosofía y letras o el foro experimental José Luis Ibáñez, también se va en ese. Se pasa como que todo aquí. De psicología, filos, todo eso. También hay una ruta especial que pasa en filosofía y derecho. Y te lleva a la zona cultural directamente. Está muy chida. Bueno, en realidad se va a hacer el anexo de ingeniería. Hace para de ahí y de ahí ya se va como hacia la zona cultural. Ahora sí vamos caminando hacia rectoría. Y después de no hacer u vacía, apareció mucha gente. Me acabo de acordar que tengo que pagar la ENAL, que creo que ya se está pagando. La verdad no estoy segura. Siempre la pago el primer día de clases. Pero bueno, les iba a contar que aquí está... Correos de México. Son muy eficientes. Los uso para mi emprendimiento. Y he mandado cosas en lunes y el viernes ya las tienen. Entonces está muy chido. Está abierto. Y allá están las cajas de rectoría donde pagas tu inscripción o pagas la ENALT. Y la verdad no sé qué otra cosa se paga. Y para allá hay una librería, como pueden ver. Y el camión cafecito, digo verdecito, que es el mismo café que está en la zona cultural. Y aquí está rectoría. Vamos a pagar a las cajas y luego vamos a ir a la biblioteca central que está para allá. Va a ser imposible que los lleve al estadio, pero el estadio está allá. También tiene gimnasios, pero podemos explorarlo en otro video. Todavía me va a quedar para rato. La bandera, rectoría y la biblioteca. En rectoría hay cosas muy divertidas, pero yo no sé si tal cual yo puedo decir como, hola, quiero pasar a ver rectoría. Pero me han contado ahí los chismes que hay cosas muy, muy bonitas. Auditorios muy bonitos y cosas así. Pero bueno, bajemos perritos. Bajemos a la central que es casi nuestro último punto. Qué lugar tan mágico las islas. Aquí siempre hay mucha gente, muchos perritos. Y todo. Antes, el semestre pasado empecé un proyecto de hacer K-pop random aquí. Entonces sí, pero ya no los hacemos ahí. No sé dónde los haremos este semestre porque hace mucho sol y llueve y así cuando los hacemos aquí. Pero vamos a la biblioteca. Vamos a entrar muy rápido porque... Ya casi se me acaba la batería. Está cerrado. Bueno, lamentablemente esta área estaba cerrada. Yo quería enseñarles el jardincito interno de la biblioteca central. Que es esto que se ve allá atrás, pero pues no podíamos ir. Aquí hay un bebedero. Bueno, también te da agua para llenar tu botella y me gusta mucho porque sale fría. Y pues hay mesitas con conectores, pero el internet no llega tan chido. Pero pues sí, esta es la biblioteca central. Tengo un video explicando cómo funciona desde hace varios años. Entonces hay cosas que cambiaron. Por ejemplo, aquí buscas tus libros y antes había como una sección especial. Aquí está la caja y pues hay varias salas que puedes explorar. Hay 12 pisos me parece. Entonces hay un gran espacio que caminar a explorar. Y hay algunas salitas que tienen asientos mucho más cómodos, mesas mejores, están más silenciosas. Porque a veces hasta abajo suele haber como un poquito más de ruido. No tanto, porque es de una biblioteca. Pero sí, cada piso tiene baño. Así que si no sirve el baño de la planta principal pueden subir. Subimos al 5 y bajamos a ver cada piso. Es que sé que hay pisos divertidos, pero no me acuerdo en qué piso están. Ya llegamos a la parte más relajada de Seú. Que saliendo de la biblioteca tenemos filosofía de letras. No es cierto, la verdad sí tiene esos peros. Es mi facultad. Entonces, ¿qué les digo? Lo que les quiero enseñar es que saliendo allá adelante tenemos el CP. Vamos al CP. Aquí está el Boba TV y el de TikTok, que no era viral hasta que TikTok nos dijo que era viral. Una cafetería y el CP. Vamos a entrar, es muy mágico. Para entrar aquí tienes que dejar tu credencia en entrada. Pero es muy fácil, realmente solo te anotas y ya. Me cayó muy bien la señora hoy porque dijo que si era gemela de mi hermana. O sea, sí nos parecemos, pero soy mucho más vieja. Una vez intenté explorar aquí y me regañaron. Pero bueno, ahí está la cafetería. Todos estos son salones. Y aquí está como la biblioteca donde los extranjeros pagan. Y la dirección y así. Miren, aquí está toda la información para los extranjeros realmente. O sea, como que ahí pueden subir e ir a todas sus cosas extranjeras. Y aquí vienen a aprender español y cultura mexicana. Entonces, siempre está lleno de extranjeros. Y de hecho, el año pasado estuvo como súper lleno de coreanos. Se me acabó la batería. Pero les decía que estuvo chido porque había tantos coreanos que a mí me sirvió mucho para practicar mi coreano. Tener amigas coreanas y así. También está muy pacífico aquí. Si estudian en el campo central, venir a relajarse, a sentarse. Luego hay internet. Y siempre hay como paz. Un súper dato es que el agua que está aquí en el sepe sabe mucho mejor que la pumagua. Y allá hay baños por si algún día ocupan. Todos estos son salones para los extranjeros. La cafetería. Y como que a la vuelta de la cafetería también hay otros baños. Y básicamente ese fue todo el recorrido en video. Porque mi celular también empezó a ser raro. Pero la verdad es que ya he hecho muchos tours por esta zona. Porque por aquí estudio. Aquí está la cafetería del sepe. Es un poco cara porque es café diseño. Igualita a la de arquitectura. Pero es chida. Me compré uno de estos paisitos. Bueno, se llama Cubilete. Que son muy ricos, deliciosos. Dice que me van a llenar a su bote de agua. Luego tomamos algunas fotitos del sepe. Y nos fuimos afuera hacia la parada de filosofía y letras. Tuvamos la ruta 9 que nos llevaba el metrobús. Y nos dimos toda esta vueltita. No creí necesario seguir explicando porque tengo muchos tours. No fuimos por psicología, pero tengo un tour. No fuimos por derecho, pero tengo un tour. No fuimos por economía, pero tengo un tour. Y de odontología no lo tengo. Así que si tú estudias en odontología y me quieres dar un tour, avísame. Luego también tengo tours por medicina. Y creo que ya. Entonces básicamente la ruta 9 te hace un recorrido muy bonito. De psicología, filosofía, derecho y todo así. Hasta la anexo de ingeniería y luego hacia el metrobús. Y luego de regreso. Después pasamos por contaduría y también tengo dos tours. Aquí ya estábamos por trabajo social. Y aquí tampoco tengo un tour. Así que si tú eres de trabajo social y me quieres dar un tour, va. Además vi que también tengo este recorrido que hice hace unos dos años. Y también está muy completo porque solo es de esa zona. Y pues ya, este fue todo el recorrido. Muchas gracias por acompañarme. Me costó mucho hacer este tour, pero creo que se armó chido. Ahí está mi hermana diciendoles adiós. Luego mi hermana huyó y pues ya fue hora de irnos. Adiós.